Oración por el bienestar y la felicidad de tus hijos Amado Dios de infinita misericordia, hoy me presento ante ti a través de esta oración para pedirte que derrames tu amor y sapiencia sobre mis hijos. Te pido por favor que los bendigas con el maravilloso don de la creatividad, que sean personas valientes, honestas, hábiles y prósperas. Amado Dios, te pido también que los dispongas de buena voluntad, autocontrol y disciplina. Permíteles reconocer quién es el amigo bueno y verdadero, y también ayúdalos a alejarse de las malas compañías. Amado Dios, por favor rodea a mis hijos de buenas amistades. Señor, te suplico que cubras a mis hijos con tu hermoso manto de luz sanadora, y haz que la salud sea siempre con ellos. Te pido que les des energía, fuerza y vitalidad. Dales también un corazón noble que sepa amar, ayudar y perdonar, y una actitud positiva en la vida. Haz que nunca olviden que tú eres un Dios de amor que caminas cada día a su lado, guiándolos por sendas de dicha y bendición, y que contigo todo siempre será posible. Líbralos de los peligros que acechan, acompáñalos en sus jornadas del día a día, y ayúdalos a convertir sus grandes sueños y anhelos en realidad. Padre amado, mis hijos te necesitan en sus vidas, por eso hoy los pongo en tus manos y los consagro a ti. Amado Dios, mis hijos son el regalo más hermoso que me has dado. Hoy lleno de fe en ti y seguro que mi oración será escuchada, te pido que los tomes y los lleves de la mano, dondequiera que ellos vayan. Que los libres siempre de todo peligro, y que siempre regresen sanos y salvos al hogar. Amén. Si haces esta oración con fe y devoción, te permitirá acercarte a Dios para poner en sus manos las vidas de tus hijos y pedirle que sea Él protegiéndolos. Confía, pues la bondad de Dios es inmensa y Él estará protegiendo y guiando cada paso de tus hijos y llevándolos siempre a destinos de bienestar, alegría y bendición. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Si te gustó este video, déjanos tu like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. También déjanos tu comentario. Muchas gracias. Dios los bendiga.